Bienvenidos a A Algo Habrán Jugado Hoy les voy a enseñar a jugar a la familia de juegos del Terni Lapilli Que es un juego de origen romano Como el Terni Lapilli no se sabe como se jugaba O sea, se ha extrapolado en base a los juegos más nuevos Vamos a dejarlo por ahora Primero les voy a enseñar los juegos modernos Y luego vamos a establecer algunas reglas para poder jugar a la versión romana Que se jugaba en tablero cuadriculado Hoy por hoy los tableros que se utilizan para estos tipos de juegos Son tableros estilo Alquerque con líneas Así que vamos a ver que posibilidades nos va a dar este tablerito Cuando armemos un pequeño set de reglas para poder jugar El primero que vamos a ver es el Tres Hombres de Morris O Bolinero 3 con tablero inglés El tablero inglés, a diferencia del tablero francés, no posee diagonales Por lo cual no se va a poder ni mover en diagonal Ni se va a aceptar una alineación de tres en diagonal Solamente movimientos y alineaciones ortogonales Se empieza jugando por goteo Pone uno ahí, supongámonos El otro pone por acá Este trata de bloquearlo Y ahí por las dudas Porque si pone alguno acá y si pone acá Podría cerrar en la primera vuelta Hay que tener cuidado Y este pone por acá Y... Este podría trabar el juego por acá Y este podría por acá Y una vez que se ubican las piezas Se empiezan a mover Entonces moverían primero los bardecitos Y... Podría trabar ahí Y después mueve violeta Y lo que tienen que buscar es Y lo que tienen que buscar es Tratar de... Irse alineando y obligar al otro a salir del medio No es fácil En este tablero no es fácil En las diagonales tienen unas cuantas chances más Pero... Al ser más difícil Es un tutorial mucho más desafiante Una vez que... Supongamos que violeta comete el error Y terminara moviendo ahí No importa el orden Ya cambié el orden de las piezas No importa Si se forma 3 en línea Se gana la partida Ese es el 3 en línea O... Tatetí De mesa Tiene un montón de nombres Se lo llama un montón de formas Pero no es el X y cero O el Tatetí Que se hace en un papelito Porque ahí ya sería más bien el Calculi Pero con un tablero de 3x3 El tablero de 3 hombres de Morris O bolino de 3 Versión francesa También llamado en Francia Mereche O Merellie En otros países como China Se lo conoce como Ryuzuki O Ryuzuki Y en Filipinas como Tapatán También Este mismo tablero Se utiliza en una versión De juego un poquito diferente En el que viene de la India Que se llama Tantfant Pero bueno Ese se lo voy a explicar después Entonces Molino de 3 Versión francesa Empieza igual Se van poniendo fichas Y acá La regla de que no se puede poner en el centro Quítenla ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar esto? Si el otro se aviva Va a cruzar ahí Y va a bloquear Pero Este solamente tiene que hacer esto Para obligar al Violeta que ponga en el medio Y entonces Poner en la otra punta Y no importa Donde se ponga esta pieza Como le va a tocar primero A las verdesitas Van a mover Y van a ganar Entonces Si tienen un tablero con diagonales Lo mejor es Eliminar la regla que dice Que no se puede poner en el centro Que sí está en el tablero inglés Y obviamente La última pieza El violeta la va a poner ahí Y entonces ahora A mover A mover A mover A mover Pueden utilizar las líneas En sentido diagonal O ortogonal Hasta lograr Alinear Y obviamente El verde tendría que arrancar ahí Porque si no Si Si hace cualquier otra cosa Zámbate Este es El otro estilo de juego Bueno Acá Lo que van a siempre Tratar de hacer Por ejemplo Las verdes Es Tratar de Enseñar al violeto Y obligarlo a Salir Para Hacer 3 en línea Otra variante Podría ser Para no cambiar mucho Supongamos que Quedar así Y le toca Al verde Lo obligan a salir Del centro Porque las otras No pueden mover Y entonces Ganan las violetas Esa es la táctica Enseñar de esa manera Salvo que el otro Cometa un error Garrafal Y te deje servido Mover Y hacer 3 en línea La idea es Enseñarlo Y obligarlo a mover La pieza que Obviamente No le conviene Y que libere El espacio de centro Donde ustedes Pueden terminar ganando Existe una Tercera variante Que es La variante Tantfant De la India Que tiene Una posición inicial No se juega Con goteo Sino que se arranca Cada uno De su lado Las tres Fichas alineadas Y uno dice Pero no hay que hacer Tres en línea Ya como que arrancamos Empatando Como es esto Bueno Solamente se va a permitir Ganar Si se hace Una línea Que pase Por el centro Tiene que haber Una ficha en el centro Formando la línea De otra manera No se gana Entonces ya se tienen Que Acá se pueden olvidar De Todos los Los lados Que generalmente No se gana En este juego Haciendo una línea Por los lados Generalmente se gana Usando el centro Pero acá Están obligados A utilizar el centro Entonces Mueven las verdes No hay goteo Así que se arranca Directamente Ustedes eligen Quien arranca Tiene una moneda al aire No hay problema Mueven las violetas Ya sea este O este Da lo mismo Pero bueno Vamos a ver Uno de los dos Y las verdes Se van a tratar De presionar Ya le tocan las violetas Y tienen Esta opción acá Pero no conviene Así que van a mover Seguramente ahí Y así van a ir Tratando de ubicarse Y tratar de presionar Hasta que uno Cometa por ahí El error No Este que viene acá Y este Diga Ah gano acá No te equivocaste Estás jugando al tan fan No estás jugando A la versión del mereje Por lo cual Ganó el violeta Tengan cuidado Si van a jugar A otra modalidad No se distraigan Porque si no Pueden terminar perdiendo De esta manera Tienen Tienen El tablero Inglés Tienen el tablero francés Y tienen la variante De la India Con el tan fan Con la posición inicial Y solamente Formando línea Se utilizan El centro Ahora La pregunta es ¿Y el terno y la pili? Bien Para el terno y la pili Lo que van a utilizar Es un tablero Cuadriculado De tres por tres Se lo pueden dibujar No hace falta Que esté pintado Con dos colores El tablero original Tenía las líneas Para formar los cuadritos Y nada más Y las líneas Se rayaban En cualquier baldosa Ya fuera En el mercado En la plaza O en el templo No había problema Con rayar un tablero En el piso del templo Hoy Hoy Chicos tendrían problemas Por lo cual No lo hagan Tampoco se les ocurre Andar rayando Las baldosas De sus casas Ni las del patio De la escuela El terno y la pili ¿Cómo se juega esto? Bien No se sabe La realidad es que no se sabe Sabemos cómo se juegan A estas paliates modernas Así que Podemos Plantear algunas reglas Empezar por goteo Bien Perfecto Cada uno pone En su turno Se puede poner en el centro Se puede poner donde usted quiera No hay ningún drama Ahora el video interesante ¿Qué tipo de movimiento Vamos a permitir? Movimiento Diagonal Movimiento ortogonal Tenemos que permitir El movimiento ortogonal Así que La pregunta es ¿Le agregamos los diagonales? ¿Y qué diagonales Le agregamos? Las diagonales centrales Porque ¿Qué te impide Móvel en diagonal Así? Acá no tenés línea Pero acá Si son todos cuadraditos Entonces Las variantes Podrían ser Permitir Movimiento solo ortogonal Y Alineaciones Ortogonales Y diagonales O Podríamos Permitir Cualquier movimiento Ya sea Ortogonal O diagonal No importa Donde esté la ficha Pero solamente Ganar Haciendo Un 3 en línea Ortogonal Tiene Tiene Esas dos variantes Que yo creo que Van a darle Diferente dificultad Especialmente Si uno puede mover así Uy Y entonces Se tiene que meter Y trabar acá Y otro va a tener Que venir acá Y este puede mover ahí Y este va a tener Que trabar ahí Porque este Puede saltar así Sin ningún problema Entonces este Tiene que saltar A trabar ahí Y podría ser interesante Y recuerden Si se mueve En cualquier diagonal Solamente se permite Alineación Ortogonal Después está la otra La versión caótica Movemos para donde queremos Y alineamos Como queremos Esa es la otra versión Entonces Pueden jugar Este juego Con todas las variantes Que quieran Porque no hay reglamento Realmente No se sabe Se cree Que las reglas Tendrían que haber sido Muy parecidas Al Mereje Y aceptando por ir Las diagonales Pero Como lo comprobamos Hasta que no tengamos Una máquina del tiempo No se puede Así que Ya saben Como no hay Una federación Internacional De Terni y la Pili Tomen las reglas Y Cámbienlas Como quieran Entonces Para el Terni y la Pili Movimiento Ortogonal Con alineaciones Ortogonales Y diagonales O Movimientos Ortogonales Y diagonales No importa Cuáles Pero solamente Aceptando Alineaciones Ortogonales Esas son las dos Opciones que tienen Jueguen de una manera Jueguen de otra Y Lo que está bueno En estos juegos Es que Son sencillos Los puede jugar Un chico chiquito Y Si Los van variando Nunca se van a aburrir Porque pueden pasar De la Versión francesa A la Versión de la India Y Arrancar diferente Pueden Utilizar el tablero Inglés Que no tiene diagonales O Pueden agarrar el tablero Del Terni y la Pili Y hacer cualquier desastre Que se les ocurra Lo importante Es que se diviertan Y si llegan al punto En el cual Empiezan a ver Que nadie cede Nadie cede Nadie cede Lo que pueden hacer Es agregar El relojito Del ajedrez Entonces Si no tenemos Relojito de ajedrez Nos bajamos una aplicación Para la tablet Pues Para cualquier tablet Funciona Esta ya viejita Y se banca Este relojito O para el celular Y jugamos por tiempo ¿A qué? A un minuto Sí Rampante Un minuto Y entonces Van poniendo el goteo Ta 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 Despacito Vengo por acá Yo te voy a poner Esta por acá Yo te voy a frenar acá Y yo te tengo que poner Esta en el medio Y yo Voy a poner Acá Y No me estoy mandando Una macada La te voy a poner acá En realidad Porque si la próxima Vamos a ver ahí Y cuando Y el que pone El último Arranca Entonces Mueve El amarillo Mueve El Violeta Y así El que se cae Tiempo Pierde Entonces Jueguen un minuto Jueguen a 30 segundos Para hacer que El juego Se vuelva Un poco más Emocionante Y no tengan que estar Pensando demasiado Porque si piensan mucho No va a ganar nadie Siempre va a terminar En empate Agreguen el Reloj Del ajedrez Y van a ver Que las partidas Se van a hacer Mucho más emocionantes Este es Un buen consejo Entonces Pueden utilizar Pegones para jugar Pueden utilizar Fichas de cualquier juego Pueden utilizar Damas Yo en el caso De las fichas Tengo estas fichas Que son hechas De vitrofusión Hechas con vidrios Así Dos vidrios pegados Fundidos Que me los hacen En el rinconcito De la línea de artesanía Junto Como me lo hicieron Junto con el Tablero que ven De ajedrez Pero pueden utilizar Cualquier Cualquier Ficha que tengan A la mano Y si no Como los romanos Consíganse Tres piedritas Parecidas O seis piedritas Tres y tres De diferentes colores Y pónganse a jugar Con piedritas Como hacían los romanos Total Si ellos se divertían Ustedes También se van a divertir Ternilapilli Molino de tres Inglés Molino de tres Francés O tres hombres de Morris También es el otro nombre Mereje En el caso de Francia Y la versión Hindu Del Tang Fan Estas son Todas las variantes Que tienen Para jugar Este mismo juego Y que después Se va a ampliar Y va a pasar a ser El nueve Hombres de Morris Y luego El Doce hombres de Morris Que se los enseñaré En la próxima Si Aprendieron a jugar Este juego O si Aprendieron algunas cosas nuevas Denle like al video Suscríbanse Compartan Pásenla bien Y bueno Ya saben Agarren algún hermanito Y háganlo Jugar Al Ternilapilli Eso sí Pórtense bien O al menos Intentenlo Por 10 minutos